¿Cuál es el objetivo principal? Tenemos un objetivo de preparación, tenemos diferentes torneos para llegar bien a punto al campeonato de Europa y estamos entrenando para ello. Bueno, creo que la preparación, el entrenador, el seleccionador ha preparado un verano duro, exigente, con muchos torneos, con muchos partidos para ir afinando un poquito las cosas de cara a este campeonato de Europa y creo que estamos trabajando bien y estamos trabajando duro. Tenemos un grupo bastante exigente, con Croacia, Serbia y Hungría en el grupo, más Francia y Alemania, que son equipos también muy duros y muy fuertes. Y seguro que cada partido va a ser una batalla, cada partido va a tener su importancia y no podemos dormirnos, tenemos que dar un pasito hacia adelante e intentar clasificarnos entre los tres primeros, que es el objetivo de este grupo, para luego poder luchar por las medallas. Bueno, yo creo que ahí los equipos balcánicos y Hungría son los equipos siempre favoritos en todas las competiciones y nosotros siempre también estamos ahí porque siempre hemos demostrado que estamos luchando por las posiciones delanteras de los torneos. Sí que es verdad que yo creo que nos queda trabajo por hacer y que luego tenemos que dar el dedo de pecho en el campeonato de Europa y demostrar el trabajo que estamos realizando ahora en la preparación. Bueno, personalmente el año con el club ha sido espectacular, con la victoria en todos los campeonatos que hemos participado, tanto Liga como la Champions League, la Fiannais X, que hemos ganado y que hemos hecho historia este año. Y para cualquier deportista los éxitos no se quedan ahí, sino que continúan un poquito hacia adelante y tienes que seguir ganando, no te puedes quedar en los éxitos porque si no nadie te recuerda luego.